¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Antes de empezar, les quiero pedir disculpas si mi voz está algo extraña, porque la verdad es que el resfrio que tengo me está matando. Últimamente, el mundo de la stream ha estado en boca de todos. Se ha convertido en un fenómeno realmente importante de internet. Y eso ha generado, obviamente, que muchísimas personas se quieran acercar un poquito más a este mundo. Si entramos a Twitch, la plataforma líder del streaming, a pesar de que tiene muchísimas categorías de cosas para hacer en vivo, seguramente vamos a encontrarnos con la mayoría de los streamers jugando juegos. Y uno de los juegos más populares es, obviamente, el Counter Strike. Y si alguno de ustedes no lo conoce, ¿está todo bien en casa? Resulta que cualquiera que haya jugado algunas partidas de este juego, sabrá lo competitivo y frustrante que puede ser cuando errás disparos o cuando el rival es mucho mejor y te destruye en segundos. Y es por eso que muchas personas, o debería llamarlos fracasados, dedican su tiempo a descargar hacks que les permiten ver a través de las paredes, apuntar mejor o cosas similares. Y estoy seguro que alguno de ustedes se habrá topado con algún hacker en sus partidas. Pero lo que vamos a ver hoy es un caso realmente muy curioso, porque se trata de una streamer que durante una transmisión en vivo de Counter Strike, activó unos extraños hacks y jugó tranquilamente un buen rato, obviamente creyendo que nadie se había dado cuenta. Hasta que leyó su chat lleno de acusaciones y puso una de las peores excusas que pudo haber inventado. Hoy vamos a conocer la historia del streamer que fue atrapada usando hacks en vivo e intentó negarlo todo. Pero, ahora... Antes de empezar, te dejo mi otro canal y mis redes sociales en pantalla, y también te dejo mi canal de Twitch en donde estoy en vivo cuando termines de ver este video. Ahora sí, continuemos. Como les venía contando, el mundo del stream ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. Y uno de los componentes principales y más fuertes de estas plataformas son claramente los videojuegos. Y en el caso particular de los juegos competitivos como Counter Strike, Valorant o algún Call of Duty, los streamers más exitosos suelen ser los que mejor juegan. Y si bien yo no estoy del todo de acuerdo con esta idea, porque considero que un streamer puede ser realmente malo jugando un juego, como yo, pero con sus comentarios o carisma puede lograr hacer algo muy divertido, también entiendo que cuando uno quiere ver un juego que lo tiene muy viciado, generalmente elegís al streamer o al jugador que mejor lo juegue. Obviamente para intentar aprender algo de él y poder mejorar uno mismo. Es por eso que mientras investigaba el caso de hoy, me encontré con muchas historias de streamers que han sido atrapados usando hacks, por lo que aparentemente parece ser algo bastante común. Este clip es uno de los más conocidos en este mundo de los hacks en stream. El hombre que vemos en pantalla es un ex jugador profesional de Counter Strike llamado Faken, quien, con todos los cuidados tomados, no se veía ningún hack en su pantalla y sus espectadores jamás hubieran notado nada raro. Si no fuera por el desafortunado reflejo en los lentes del jugador, que mostraba claramente cómo en su pantalla, Faken veía a los enemigos con contornos rojos muy llamativos. Lo cual en el juego original, esto claramente jamás sucedería. Solo porque tengo un buen recoil, estoy bien en el juego. ¿Es la primera vez que veas a alguien bien en el juego? ¿Has visto a alguien jugando como yo? Como, sinceramente. Oh my god, hombre. Mr. Golds es el nombre del sujeto que acabamos de ver, un streamer bastante reconocido de la comunidad de Call of Duty con alrededor de 2000 viewers de media, pero que lamentablemente resultó ser un tramposo más, porque mientras se elogiaba a sí mismo sobre lo bueno que era jugando, sin querer dejó ver en su stream un programa llamado Ensign Owning, una aplicación que se promociona a sí misma como un programa de hacks indetectable que funciona en muchísimos juegos, entre ellos el Call of Duty. Esta mujer es Miss Q Gemini, la principal protagonista del video de hoy, quien se estaba defendiendo de las acusaciones que recibía de sus viewers, quienes le decían todo el tiempo que ella estaba usando hacks, aunque obviamente sin saberlo con total seguridad, ya que era una simple suposición de sus espectadores en base a la forma de jugar de la streamer. Y esto continuó así durante un tiempo hasta que Miss Q Gemini cometió el error más grande de toda su carrera, que terminaría finalmente con su desaparición total de las redes. Stop shooting me! You motherfucker! ¿Qué pasa, ¿qué es eso? Oh, snap! Oh, we got an AFK already. That's nice. Lose AFK. What? What the fuck? Ah, what? They're mid. Mid. And all mid. Oh, I'm going back to be. I'm going back to be. Oh, shit. JumpmanXO, thank you very much for that follow. Welcome to the Dumpling Empire. Oh, shit, I just saw one. Construction, watch out, purple. Oh, shit. I'm scared. Ah, fuck! I just ride and I reloaded! What the fuck? Oh, my God, I'm stupid! Dude! Como pudimos ver, este streamer no solo mostró, claramente sin querer, el momento exacto en el que activa los hacks, sino que juega la ronda completa pudiendo ver la silueta y vida de los rivales a través de las paredes. Ronda que, por cierto, pierde. Pierde usando hacks. ¿Entienden? Es evidente que MissQHemini nunca se dio cuenta que todos sus trucos habían salido en la pantalla y al estar concentrada jugando, no fue hasta que la ronda terminó que ella decidió leer su chat, el cual ya para ese momento estaba completamente repleto de mensajes acusándola de hacker, llenándola de insultos y todo lo que se puedan imaginar. El momento exacto en el que el streamer se da cuenta que la atraparon, cuando todos ya se dieron cuenta de sus hacks, es simplemente una joyita de internet. Miren las caras que pone. Se hace la desentendida que no entiende qué está pasando, para luego terminar soltando una de las peores excusas que escuché alguna vez en mi vida. Prepárense para ver cómo la desesperación le consume la mente a esta chica y termina diciendo cualquier estupidez. ¿Un glitch que te deja ver los rangos? ¿Qué estás diciendo, flaca? Porque mi game, I played the other day, I played the other day with Rock and he got that and now I have it. I don't know what's why, it's weird. ¿Qué es lo que me da? ¿Dónde está esto? ¿Cómo cerco esto? Porque no sé qué estoy mirando ahora mismo. ¿Qué diablos es eso? Voy a hacer la mierda. Ella prometió que no lo usara en mi PC. Estoy terminada. Ella estaba aquí hoy y yo la estaba viendo. ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos? Simplemente ese. ¿Qué diablos? ¡Clara! Se convirtió en un gran meme de internet durante mucho tiempo y no lo puedo negar. Es demasiado bueno el momento en el que MissQgemini se da cuenta que ya es demasiado tarde. Que ya no tiene escapatoria y que su chat no va a dejar pasar el tema de ninguna manera. Así que lo primero que se le ocurre es culpar a una tal Clara. Aparentemente una amiga de la streamer que había estado usando su computadora. ¿Y saben un dato interesante? Hasta el día de hoy no se sabe si Clara es real. No sabemos si la tal Clara realmente existe o existió alguna vez. Solo sabemos que fue la mismísima Clara quien le activó los hacks a esta streamer. Tanto esta mujer como los anteriores streamers que les mostré fueron todos baneados tanto de Twitch como también de los videojuegos en donde hicieron trampa. Y hasta el día de hoy ninguno de ellos ha continuado streameando ni haciendo contenido. Parece que ser atrapado usando hacks en vivo acabó completamente con la carrera de estas personas. Porque si lo pensamos bien es algo realmente estúpido. El pretender ser tan bueno en un juego y usar trampas o hacks para lograrlo realmente es muy nefasto. Les juro que prefiero mil veces ver a alguien malo jugando antes que a alguien disparando bien gracias a un robot. Comentenme acá abajo que opinan de los casos que conocimos hoy. ¿Creen que realmente es tan grave o piensan que es una boludez? Gracias por verme guacho. Gracias por ver el video.